Si usted no fue a ver el recital de Sentir Moreno al Teatro Vera, se perdió un espectáculo realmente, ¿no? Un recital con todas las letras, tuvo todos los condimentos, la ambientación, las luces, el sonido. El público acompañó muchísimo. Una producción muy bien lograda, como nos tiene acostumbrado Gustavo Montes. Y el Turco Sema y todo su equipo estuvieron realmente brillantes esa noche. Fue, creo, uno de los mejores momentos que hemos tenido en este ciclo de folclore joven. De promocionar aquellos valores que son nuevos. Ahí ya hay impuestos, chavameceros, pero estos chicos que hacen folclore en general son realmente un privilegio que estén cantando en corriente. Compartimos este hermoso momento con todos ustedes. El cierre de tu balanza y mi pensado va a cumplir. Tu ya se me sale en cuenta, estoy seguro que yo creo. ¡Aplausos! 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 Te amo y te pienso y te sueño, te sueño y te beso Que tu amor es un marco de cruz a mi bar Tu amor es un barco que trae mis sueños Que te amo y te amo, te amo, te amo Que te pienso y te sueño, te sueño y te beso Tu amor es un marco de cruz a mi bar Ay, barra que trae mis sueños Tienen ganas de bailar Pero no bailan ustedes, no hacen nada mucho alboroto Osea que en el día de la noche me dijeron Y nadie se tiene que ir Y me dijeron, no hacen alboroto Váyanse antes muchachos Porque esta calamitosa su situación A ver Jesús María Quien es el real padre de esa criatura Quería que no te logra A ver Sonido Siempre No tejemos ¡Muchísimas gracias! Gracias por participar de esta representación en el Teatro Eta. Siempre en los corazones, muchísimas gracias. ¡Qué confianza en el pueblo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches!